Mi nombre es Richard Emblen, yo nací en Venezuela, mi mamá es colombiana, mi papá es inglés. En un momento en la vida empecé a viajar mucho por el mundo por culpa de mis papás. Una vida idílica en Caracas, terminó en un pueblo en Alemania, en Bavaria y me enfrenté con un gran cambio en mi vida que era el tema de las idiomas. Vine hablando caraqueño en las calles, inglés, porque mi papá es británico, muy estoico, un caballero inglés y mi mamá es una colombiana, pero realmente nunca hablamos español en la casa, solamente escuchamos los álbumes de los carangueros de Ráquida. Cuando llegamos a Alemania, en un momento u otro, terminé en un colegio alemán y todo era Bayerisch. Y Bayerisch y obviamente Franz Beckenbauer y FC Bayern München, que no llegaron al Champions League, desafortunadamente. De ahí terminé, por problemas de tarte mudez, por tantos cambios en un momento de mi vida, terminé en Inglaterra en un internado. Eso solamente puso las cosas peor para mis papás, porque empezó a cambiar, empecé a pensar qué quería yo hacer en mi vida. Obviamente pues con un tarte mudez, qué mejor oficio de ser periodista. Entonces, pero yo me fui por un lado diferente. Después de varios años sin internado en Inglaterra, otra vez un cambio, terminé en Toronto. Y realmente hay que apreciar mucho a Canadá, que es un país muy multicultural, muy étnico, muy abierto a los diferentes países del mundo y personas con tarte mudez. Entonces llegué a Toronto a los 13 años y logré en un colegio de música terminar mis estudios. Y tomé la decisión a través de la imagen que me fascinaba en las fotografías, que quería ser reportero gráfico. Un día llegando a mi colegio de música, mi mamá dijo, bueno, ¿qué has pensado? Obviamente te vas a ir a la universidad. Y yo, pues sí, yo quiero ser corresponsal de guerra. Yo tomé la decisión un poquito para choquear a mi mamá a ver la reacción en la mesa, porque a mí me encanta la polémica y discutir con mi papá. Pero realmente, como es el destino, a veces lo que uno piensa, uno sueña, es lo que uno termina haciendo. Bueno, mi vida hizo varias vueltas, terminé, mis papás sí afortunadamente incentivaron mucho el tema de tener una educación universitaria, una maestría. Y bueno, yo mirando, ojeando las revistas National Geographic, American Photographer, Time Magazine, yo quiero estar en Kabul, yo quiero estar en Bagdad, yo quería ser dos partes menos en Toronto. Creo que el invierno influenció mucho y la fotografía lo tomé de decisión de vida, porque no tenía que hablar con nadie. Solamente que tenía que sacar un rollo de fotos de 36 filminas y ya, pum, y mi Nikon, yo podía viajar el mundo gracias a National Geographic. Bueno, esa fue la época romántica de la fotografía, el momento cuando uno piensa en que todo lo que uno sueña se puede lograr. Después de terminar mis estudios, mis papás sí también, para ustedes jóvenes, incentivaron que estudiaba algo que me iba a dar algo con qué vivir, porque la fotografía de guerra, pues obviamente no me iba a dar ni una hipoteca, ni nada en la vida útil, sino ponerme enfrente de tanques y que me disparaban. Terminé terminando mis estudios en literatura y historia. Pero bueno, eso tomé la decisión después de la Universidad de Toronto, de nunca más volver a la academia, nunca más meterme en una universidad, sino viajar el mundo. Terminé en Londres, trabajando para The Independent, con una pasantía, con la Lady Diana, y pues la Lady Diana, es decir, tomando fotos de la Lady Diana colgando de los árboles, más o menos como un paparazzi, porque era la única forma que te podían publicar, pagaban 50 libras el día de trabajo, y con eso gastaba 25 en el pub y tenía 25 para el día siguiente para el transporte. Y eso era mi vida, básicamente durante dos años. Y en una de esas grandes coincidencias en la vida, mi editor, The Independent, llegó un día a la sala de reacción y dijo, yo necesito algo que hable alemán. Y dijo, yo hablo español. Y me dijo, Emlyn, ¿por qué tú hablas español? ¿Por qué hablas alemán? Y yo dije, pues crecí en Bavaria. Entonces me dijo, bueno, necesito 20 fotógrafos para ir a Berlín ya. Yo ya había visto en mi apartamento, en mi apartamento, básicamente, 10 metros cuadrados, con la tina al lado de la, pues no todo el mundo en Inglaterra tiene tina, tiene más bien un lavamanos, al lado de mi cama, en mi televisor, que los romanos y los checos y los húngaros estaban todos tratando de escaparse al otro lado. Entonces fui parte de una ofensiva fotográfica a Berlín y llegué el 9 de noviembre a Berlín para cubrir la caída. Yo no puedo mostrar todas mis imágenes porque estaríamos aquí hasta bastante tarde y seguramente ya muchos evacuarían la sala. Pero bueno, mi tema es el poder de comunicar es el poder de cambiar. Y es un poquito de la historia de mi vida, un poquito de la historia que hago actualmente. Mira lo que pasa en 25 años de trabajar en el periodismo. Yo vengo del periodismo gráfico. Yo nunca entré a este mundo y este oficio porque iba a ser un gran escritor, que iba a sacar notas, que me iban a publicar en el New Yorker. No, salí a ser fotógrafo porque era una forma fácil y divertida de ganarme la vida. Mientras que yo estaba en un hotel en Angola comiendo el único papa que existía en todo Luanda por 40 dólares, mi amiga, colega periodista del Global Mail tenía que escribir cinco cuartillas para las 3 de la mañana. Yo mientras tanto estaba en el lobby mirando, pues, no tanto el atardecer. De una vida de reportería gráfica, llegué a Colombia, después de Berlín, me fue muy bien, y muchos fotógrafos de Inglaterra dicen, hey, Mr. Am, you know Richard, you did really well in Berlin. Y yo, pues, muchas gracias. Terminé en una asignación en Colombia en 1990. El editor de mi periódico, Christopher McCain, me dijo, ¿quieres ir a Colombia? ¿Quieres fotografiar las elecciones con Gaviria y Álvaro Gómez? Y yo, perfecto. Y me dijo, pero, ¿por qué quieres ir a Colombia? Yo hablo español, o creo, porque mi mamá es colombiana. Entonces, la historia de mi familia me ha ayudado a moverme un poquito. Es siempre una buena excusa decir, ah, sí, mi mamá es colombiana. Claro, cuando le dije a mi mamá que me iba para Colombia en 1990, ocurrir las elecciones con caro bombas, y mi mamá dijo, ay, no, ¡qué horror! Bueno, entro a mi oficio como fotógrafo. Y 25 años después, aquí en Colombia, pues, llevo desde el año 90, hubo una época, un pequeño episodio que me tocó ir afuera a la India, y van a ver unas fotografías de la India. Me hizo amigo con Tom Quinn, un irlandés, que era el gran corresponsal en Colombia de la revista Time. Y Tom, más o menos, me dijo, en palabras cortas, ¿por qué tú haces en Inglaterra cuando hay 50 mil fotógrafos para parar sin Inglaterra cuando puedes trabajar conmigo? Y nos vamos a intervizar a Víctor Carranza, vamos a hacer crónicas sobre esmeraldas, vamos a conocer a Musso, mira, vas a vivir la vida de aventuras en Colombia. Y yo, perfecto, yo cambio, entrego mi apartamento de 10 metros cuadrados en Londres, y vengo acá. Bueno, yo hoy en día dirijo un periódico en inglés, no sé, algunos ya lo conocen, otros todavía no, se llama City Paper, es el único medio en inglés que está circulando por Colombia, lo fundamos en el año abril 2008, fue un poquito una quijotizada, pensé que vi la parte de los extranjeros llegando a Colombia, yo estaba en esa época terminando seis años como director de fotografía en la Casa Editorial El Tiempo, detrás de un escritorio en la Avenida Aldorado, y para un fotógrafo no hay nada que mata la inspiración, nada que te pone en una jaula que sentarse en la Avenida Aldorado todos los días a ver los carros pasando por enfrente, y dije, mira, esto no es mi vida, entonces un día me tocó ir a hablar con Roberto Pomba, y decir, mira Roberto, muchas gracias por todo, pero quiero irme. ¿Te vas a ir? Yo dije, sí, hay que ir, hay que volar alto, yo necesitaba salir. Y en ese cambio, porque ingresé al Tiempo en el 2000, y terminé saliendo en enero de 2006, vi la transición de una época muy interesante, yo había ya cumplido muchos años como reportero gráfico independiente, y la verdad, sí, después de que conocí a Tom Quinn, me convertí en el fotógrafo de la revista Time en Colombia, y mi interés, obviamente, fue hacer crónicas humanas, mi interés era como fotógrafo, vivir Colombia, y empezar a documentar como historiador qué es lo que pasa en Colombia. La noticia era importante, obviamente, pero yo no podía competir contra las agencias, yo no podía competir contra la France Press y la Reuters, entonces yo tenía que buscar esas historias. Y creo que Colombia, un poquito la inspiración mía desde muy joven era Robert Capa, no era Cartier-Bresson, era Capa, era el hombre que podía captar, estaba allí desde España a África, estaba cubriendo los acontecimientos del mundo, y yo creo que ahí empiezo yo a darme una visión de la fotografía, de qué es lo que yo quería hacer acá. Para mí, comunicar, decimos, vivir acá, fue, mi trabajo ha sido como una vocación de vida, yo vino a Colombia no porque me iba a dar plata, porque me iban a dar premios, que me iba a ir divinamente bien, que me iba a casar con una colombiana, no, vino acá porque sentí una vocación de que estaba buscando historias que otras personas no estaban haciendo, eso es una fotografía que tomé en Barú, en un sitio que se llama Islote, que es una de las islas más densas del mundo, hay más personas en Islote, en las islas de San Bernardo, por metro cuadrado que en Hong Kong o Maikau, es decir, esa es la segunda isla más densa del mundo, el número uno es Kowloon, yo empecé a como pensar a mirar cómo vive la gente en Colombia, cómo era la vida, cómo eran esas utopías perdidas que a veces los otros medios no estaban haciendo, a través de mis trabajos, también trabajé mucho el tema de la minería, mucho el tema de la infancia, eso fue tomado en Angelópolis y en 1992 generó un gran escándalo porque estuve en una finca afuera de Antioquia, pues en Antioquia, afuera de Medellín, como dos horas hacia el Pacífico, a Maga, Angelópolis, que terminó siendo la finca de Fabio Ochoa y no tenía ni idea, estaba con un periodista alemán de Der Spiegel, muy grande, Jens, y escuchamos unas voces abajo en unos huecos y Jens, como muy buen alemán, que no se quería, pues Richard, tú tienes que entrar en ese hueco, pero Jens, yo, entrar en un hueco, están las 50, hay niños abajo, bueno, entré con linterna en mi boca y logré, sin flash ni nada, niños trabajando en las minas de carbón en Colombia, esta foto generó una polémica, en el año 91, Carbocall mandó una protesta a Inglaterra por mi fotografía, que eso no era cierto, que los niños no trabajan en minas de carbón en Colombia, eso ha sido una de mis, todo lo que estoy mostrando es un poquito la filosofía del City Paper, hemos, hace unos días me encontré en una recepción con la Embajada de Francia, una persona muy arriba en la Embajada de Francia, que pues no, no lo conocía y pues yo no hablo francés, me dijo, una de las cosas que reconocemos de su periódico es un periódico de valores, y me pareció que es muy cierto, nosotros, digo nosotros, es decir, mi esposa y yo manejamos el City Paper y tenemos realmente un excelente equipo de jóvenes periodistas internacionales, es una de las cosas que hemos tratado de hacer, es hacer un periódico que muestra una Colombia muy humana, atacar historias con entender, entender de dónde estamos, entender por qué estamos acá y también darle un dosis fuerte de compasión, este mes algunos tienen un ejemplar por acá, pues hicimos Luis Soriano y su Biblio Burro, atacamos de atacar historias que nadie más está haciendo y yo creo que eso ha sido del periódico un éxito, no necesariamente comercialmente, pero sí editorialmente entre la colonia extranjera, que no nos ven como un medio político, no nos ven que estamos aquí doctrinando sobre Colombia y que llegamos acá para enseñar a los colombianos cómo deberían sacar un producto de cómo debería ser la política colombiana, no, aquí miramos esas historias que un día, como las fotos que hizo Robert Capa, van a quedar plasmadas en la historia. También, pues yo vengo, esas fotografías son mías, pues esto obviamente no es de Fernando Botero, era tratar de mirar cómo, bueno, me había encantado que eso es mío, obviamente, mirar un poquito el tema de cómo la fotografía, eso fue una de las cosas que trabajé mucho en el tiempo, es influencia del arte contemporáneo y cómo la fotografía, todo lo que vemos, de alguna forma termina ya o existiendo o en el futuro siendo inspiración de arte, es decir, que no solamente una fotografía es una fotografía, sino que una fotografía es parte del idioma de todos los días lo que estamos viendo. Uno mira este cuadro de Fernando Botero y va directamente a Granada, Antioquia, donde hubo un cepillo masivo en el 98. Yo, esa es una fotografía mía, tomaba un casucar en el año 91, en los primeros barrios de invasión y una de las cosas que también un poquito del periódico que se ha influenciado es que no todo lo que vemos es lo que vemos, es decir, es muy fácil utilizar imágenes, es muy fácil robar imágenes, es muy fácil ir y poner cualquier foto para hacer una ilustración. Nosotros no somos un medio ilustrativo, nosotros somos muy cuidadosos en la forma en la cual utilizamos las imágenes en el periódico. Yo creo que eso viene de mi pasado como reportero gráfico. Esto es una tienda en Kazuka y el niñito, el chino ahí tomando su gaseosa que en esa época no existía cuatro, entonces la verdad no sé ya lo que estaba tomando y como un sueño de un niño bajando la montaña, yo lo estoy mostrando unas fotos más antiguas mías que son más inéditas, los que no siempre muestro que me pareció como interesante. También una de las cosas, yo trabajé mucho en Colombia haciendo crónicas y esto fue una de mis primeras imágenes para la revista Cromos que hicimos sobre el colegio del cuerpo. Esa es una niña en esta época que tenía 11 años se llama Viridiana Calvo, hoy se casó pues vive en Italia, parece yo hablé con Álvaro Restrepo el director recientemente del colegio del cuerpo que me comentó que es Viridiana porque yo siempre he preguntado ¿qué ha pasado con esa niña? Como he preguntado siempre ¿qué pasó con el niño minero? El que tiene 11 años y los botas de caucho que tenía ya problemas de respiración porque todo lo que había inhalado del carbón en una mina de carbón en Angelópolis a las 3 de la mañana no podía ir así pues ese niño seguramente no llegó a los 15 años. Ese tema de buscar historias de personas que hacen una huella o personas que imágenes que cambian es un poquito también pues la filosofía del City Paper es decir nada es gratuito en lo que hacemos. Esa es Viridiana en un pasillo de Claus de San Francisco bailando entre ahí hay una puerta muy linda donde entra la luz cartegénera y yo creo que eso es lo que hemos tratado de hacer hacer historias de cómo nosotros como periodistas como medio de comunicación de City Paper un día esas historias van a quedar grabadas para otra generación. El periódico puede ser transitorio el periódico puede agotarse pero nunca desaparece el periódico en algún momento aparece en alguna parte del mundo y alguien va a decir bueno mira esa historia el biblio burro ese señor que está llevando cuatro mil libros a doce veredas con doce burros a veinte kilómetros cada vereda de distancia está cambiando el tema del inalfabetismo en Colombia. También bueno esto es una foto muy simpática eso fue en el año noventa y uno en Silvia Cauca en esa época pues los motos no eran tan comunes estaba caminando por una zona que pues ya sé que es una zona pues una trocha y medio zona roja bastante zona roja la verdad pero yo creo que la ignorancia en la fotografía es algo muy importante porque te protege y vi esta imagen de unos guambianos con sus burros modernos y bueno tomé la foto aquí también hay una lección en esta fotografía para mí yo sabía que estaba rodeado de amapola que estaba rodeado de cultivos de la guerrilla del ELN no importa yo siempre hablé con las personas con cierta humanidad yo siempre como periodista he tratado de entender las personas escucharlos y yo sé que en muchas ocasiones yo estaba rodeado de peligro pero el hecho de mostrar interés en las personas me puso por encima de muchas situaciones que han podido terminar muy mal y yo creo que eso también es parte de la filosofía del CityPaper vuelvo otra vez a mi periódico que es tratar de escuchar las personas darle voz a las personas que muchas veces los medios grandes o tradicionales o masivos o no 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 les interesa están interesados en otra línea editorial esta es otra fotografía mía que tomé en Bajando el Llano en Guayabal Guayabal Guayabetal no Guayabetal de unos tarabitas y muchas veces pienso también en este niño estaba sacando madera de una de una montaña en frente con un cable con una polilla con un palito jalando a través de un cañón de 500 metros de abismo a veces me levanto a las 3 de la mañana y digo miércoles afortunadamente nunca crucé ese cable porque estuve acá y claro llegó todos los del cable y me dijeron Richard acompáñanos hermanos nos vamos a cruzar el cable no mire puedes tomar unas fantásticas fotos al otro lado del cable no esa foto nunca se tomó y no me importa había sido un día completo cruzando la montaña al otro lado pero tomé la decisión de no muchas veces también creo que como futuros periodistas futuros fotógrafos futuros comunicadores futuros todo las grandes historias en el periodismo no nacen de los grandes eventos son situaciones a veces que nacen de situaciones muy sencillas yo muchas veces miro mis fotografías Viridiana el niño decimos el pelado sin nombre con la madera y pienso ¿qué ha pasado con esas personas en Colombia? ¿dónde están hoy en día? yo creo que eso es una de las grandes satisfacciones que yo tengo por haber estado acá tantos años y haber desarrollado mi trabajo como fotógrafo que desafortunadamente también me hizo una mala karma porque hoy en día estoy escribiendo más que tomando fotos entonces era precisamente lo que no quería pero bueno eso es la vida es que las grandes historias no hay que ir lejos para ellos eso es una fotografía que tomé en el río Ganges en Varanasi y de alguna forma también capto un poquito a mí me encanta están las 6 de la mañana estaba tratando de ver ese gran amanecer sobre el río Ganges y unos monjes de Tibet van flotando enfrente mío todos tenemos no hay que ir lejos no hay que ir lejos para buscar una buena historia pero al mismo tiempo como estos tibetanos cuando uno pone algo en papel cuando uno escribe algo cuando uno toma una fotografía uno tiene una responsabilidad uno tiene una responsabilidad ante su audiencia uno tiene responsabilidad ante su comunidad el City Paper tiene 90 mil lectores mensuales por lo menos imprimimos 12 mil mensual somos gratuitos y yo creo que también esa filosofía de ser gratuito ha sido parte de esa responsabilidad que sentimos que esto no puede ser solamente hicimos un negocio tiene que ser una forma de ayudar mostrar ante los extranjeros y muchos colombianos porque pues somos gratuitos una visión de país diferente una visión que incluye las personas y yo creo que eso siempre también una filosofía en mis fotografías una fotografía mía de Angola eso fue el premio The World of the Society of News Design una mujer encadenada en Angola antes de ser ejecutada esto fue en GQ en The Global Mail de Canadá estaba en muchos medios internacionales estábamos en una frente de guerra y un momento o otro entramos en un entre comillas campo de prisioneros de guerra mi amiga Isabel Vincent una gran corresponsal de guerra canadiense y Isabel me llevaba a todas partes obviamente pues soy su fotógrafo entonces obviamente era completamente prohibido de tomar fotografías Isabel llegamos a la guardia la guardia nos miró abrió mi bolsa cámara y me dijo usted no puede sacar la cámara y yo pues of course no, no, no en portugués no, no, no estábamos mirando nos mostraba la gente los prisioneros y Isabel y yo damn qué buena foto esto fue qué buena foto yo no puedo sacar la cámara el guardia se fue a tomar por allá una gaseosa y yo puso mi cámara detrás de mi cámara debajo de mi chaqueta como de pesca que esos chaquetes que son de combate pero realmente la gente es para sacar trucha pero también sirve para eso en un momento otro vimos una mujer gritando en desesperación tenía los brazos atrás y Isabel y yo no nos dijimos nada entonces vamos a hacer como 3 metros eso 5.6 eso es un F-250 le vamos a dar saturarlo medio punto y vamos a rezar que esa foto sale o si no hay una mancha blanca y aquí mirando la señora y cuando un momento abrió la boca y entonces bueno como fotógrafos futuros fotógrafos periodistas lección hay que medir el riesgo yo siento que la fotografía si uno lo cambia la guerra si uno lo cambia el periodismo si te cambia mis 20 años en Colombia si me han cambiado por todo lo que he visto eso obviamente pues buscar ese momento crítico no solamente en tu trabajo pero en tu vida porque el periodismo para mí ha sido mucho más que solamente tomar una foto y sacar un periódico ha sido una forma de vivir ha sido una forma de entender las personas ha sido una forma de abrazar un mundo como más grande abrazar una comunidad diferentes ideas y personas todo lo que hemos visto existe todo lo que esto fue una foto interesante de Iwo Jima esto es el 9-11 todo lo que vemos todo ya existe entonces cómo desarrollar algo diferente cómo buscar esa emoción y buscar imágenes diferentes voy a brincar acá porque creo que las anécdotas son interesantes esto fue tomado en el Darién de un libro que estaba haciendo con Alfredo Molano un sociólogo que se llama El Tapón del Darién Alfredo escribe en Espectador y realmente es un gran sociólogo pero escribió el peor año para enviarme al Darién en el 94 esto fue tomado en un pueblito que se llama Paranquillita entre Chicorodó y las lagunas de Tumaradó que queda en el río Atrato estábamos haciendo un libro sobre todo lo que uno ve a través del Darién terminamos en Panamá desafortunadamente dos días de acá me retuvieron el ELN en un pueblo que se llama Bijao pero gracias a mis compañeros colombianos me sacaron rápidamente o si no estaría todavía ahí sentado entonces aquí estoy entonces en el Darién juré nunca más volver al Darién entonces si hay una asignación en el Darién no voy he trabajado mucho como digo el tema de la minería el tema es un muso cuando había tambre cuando había huaqueros sacando piedras a las 5 de la tarde en el río Minero también hice un libro muy lindo sobre la virgen en Colombia duré un año tratando de fotografiar vírgenes en todas partes de Colombia vírgenes en fiestas vírgenes en el transporte vírgenes en los buses vírgenes en las minas y ese sí fue un divertido aquí un monje italiano que estábamos en Boca Chica en la famosa virgen del Carmen a las 3 de la tarde casi nos ahogamos todo pero ahí ahí está la famosa arca de Noé el arca de Noé nos va pasando poco a poco y bueno ahí pues entre la parranda la rumba la ron ahí pasa eso es un poquito muestra el estilo de fotografía mía eso fue en un campo refugiado en Angola esa foto para mí se llama La lágrima es un niño refugiado que la mamá lo estaba cargando y al lado de la carretera muchas veces hemos visto esas fotos de los refugiados para mí es muy personal para mí eso no es la gran foto no es el gran momento no es la gran situación pero muestro un poquito quién soy yo yo creo como digo esto ha sido para mí la fotografía ha sido para mí una vocación no ha sido un empleo no ha sido un oficio el city paper para mí es una manera de expresar esos valores esa visión que tengo de Colombia y creo que ha tenido mucha acogida con los extranjeros como digo no es no es necesariamente una gran aventura editorial y comercial porque aquí en Colombia todas las aventuras comerciales terminan siendo muy costosos y requieren mucho músculo financiero pero ahí vamos ahí vamos muy bien yo creo que eso es el city paper es una expresión más de mi fotografía de mi visión de Colombia de mi interés en las personas y yo creo que una de las cosas que realmente uno aprende en todo esto es el gran periodismo interesante periodismo en Colombia es apreciar las personas siempre entender que uno es un huésped en este país no importa cuántos años lleva uno acá respetar las personas con humanidad tratarlos bien no importa qué lado de la qué visiones políticas tienen qué aspiraciones políticas tienen si uno trata a la gente bien le va a ir bien yo como digo también nunca he buscado esos grandes premios las cosas en la vida llegan en su momento y bueno yo la verdad yo les comenté que a mí me gusta hablar pero bueno bueno aquí estamos en Angola 1994 vamos a ir rápidamente hoy de nuevo quiero dar las gracias eso soy eso es una pequeña reseña quién es Richard Emblin y bueno voy a estar afuera después si alguien me quiere hacer algunas preguntas por favor bienvenidos y eso es mi lección para ustedes no you learn to communicate the power of great communication is really como en el corazón de esto it's 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 it's